Hola abuelito, quiero darle gracias a Dios por su vida en este día y le mando muchos saludos, felicitaciones y yo sé que está toda la familia por allá, espero que se la pase muy bien y que lo disfrute mucho y le mando un abrazote y recibo un abrazo y saludos de Brano también y quiero darle gracias a Dios por su vida porque usted ha sido un gran ejemplo para nuestras vidas todo este tiempo y lo extraño mucho y espero pronto nos vuelva a la vida. Nos venga a felicitar para que conozca a mi esposo y a la nueva familia y pues que se la pase muy bien abuelita y me da gusto que esté bien y que ya esté comiendo y siga comiendo para que se ponga bien fuertote y pueda venir a visitarnos por acá, le mando un besote y que Dios le bendiga mucho.